Hola amigos, en el capítulo 1 de la tertulia eutropélica les contamos que estas terminaron siendo un hervidero de conspiraciones. Además, teniendo en cuenta la época, hay que decir que estos grupos eran intelectualmente avanzadísimos, pues las mujeres tenían una participación muy activa. A la tertulia eutropélica asistían unas 25 personas instruidas de ambos sexos, según nos cuenta don Manuel del Socorro. Era una audiencia muy notable para entonces, lo que es una muestra de cómo la reforma educativa impulsada por los doctores Francisco Antonio Moreno y Escandón y José Celestino Mutis estaba cosechando unos frutos excelentes. Claro que, como es imposible mantener a todos contentos, los oidores de la real audiencia recelaban. Por un lado, intuían que aquellas reuniones no eran tan inocentes, lo que era cierto, pero también los corroía la envidia por dentro porque la tertulia se convirtió en el espacio favorito de los virreyes. Pero cómo iban a sospechar de la tertulia eutropélica que estaba presidida por nadie menos que por la propia virreina, quien allí, para satisfacción de todos los presentes, hacía gala de su ingenio, de su ilustración y donosura. Y vaya que era una mujer cultivada. Con ella asistían además altos funcionarios como el alcalde mayor de Santa Fe y tesorero de diezmos Antonio Nariño, el edil del consejo José Caicedo y Flores, el abogado José Antonio Ricaurte y el segundo marqués de San Jorge José María Lozano, entre varios otros ilustres personajes y todos iban acompañados de sus respectivas consortes. No me canso de reiterar que las mujeres formaban la mayor parte de la concurrencia de las sesiones de la tertulia eutropélica. Sin embargo, tras bambalinas, mientras con tertulios y con tertulias realizaban sus disertaciones o cruzaban ingeniosos epigramas, muchos de ellos con claves que sólo entendían aquellos que estaban en el juego de la conspiración. Ni usted formaría parte, ni yo me comprometería a aceptarlo, señor Caicedo. También corrían las noticias sobre el paradero de los dos amantes y la verdadera aventura que éstos estaban viviendo. Hasta que un día de pronto ocurrió lo inesperado. De Pedro Fermín de Vargas y Bárbara Forero se sabía a través de unos contaditos eutropélicos que después de embarcar en Puerto Cabello, Venezuela, habían navegado hasta La Habana y en la isla andaban parqueados esperando poder viajar hasta los Estados Unidos para recoger las armas y el dinero que los mazones norteamericanos habían ofrecido para impulsar la causa de la revolución en la Nueva Granada. Mi momento ha llegado. Ignacio Calviño, que había acompañado a la pareja hasta Puerto Cabello y se había encargado de comprar hasta los pasajes. Estuvo con ellos hasta que se embarcaron hacia La Habana y había sido denunciado por un sujeto que dijo haberlo visto en compañía de la pareja que estaba siendo buscada por la real audiencia de Santa Fe. Calviño fue entonces conducido a Santa Fe. Un momento señores, ustedes no me pueden tratar de esta manera. Donde fue interrogado por los oidores. En la tertulia eutropélica se supo que Calviño había sostenido en que él tan solo había acompañado a los prófugos, pero que no tenía ni la menor idea hacia dónde habían ido y también ignoraba si mantenían contacto con alguna persona en Santa Fe. Los oidores que no tenían ni un pelo de tontos llegaron a la conclusión de que la célebre fuga de los adúlteros solo había sido una patraña para encubrir una conspiración mucho más grande. Pero realmente estaban desorientados porque no sabían para qué. Y así tal cual se lo informaron al Virreyes Pelita. Pero cuando los magistrados iban a torturar a Calviño para que dijera la verdad, ¡oh sorpresa! El preso se les voló de una forma tan misteriosa que nadie pudo saber ni siquiera cómo lo había hecho. Y al mismo tiempo, la tertulia eutropélica dejó de sesionar. Ya veremos en una nueva entrega las pícaras consecuencias de aquella asamblea del buen gusto y cómo cambiarían el curso de nuestra historia. Pero eso te lo contaremos en el próximo video. Si te gustó, dale click a la manito y a la campanita para que te enteres de cuándo subimos un nuevo video. Te dejo dos videos al final sobre la revolución educativa de 1774 y sobre la ilustración, ciudadanía y libertad. Y suscríbete al canal haciendo click en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!